Del 15 al 28 de julio llegan los especiales de invierno. Disfruta de las mejores ofertas para preparar tus comidas de invierno preferidas. Boniato Arapey, el kilo 69 pesos. Calabacín, el kilo 59 pesos. Garbanzo en bolsa, 400 gramos, 99 pesos. Lentejas en bolsa, 400 gramos, 99 pesos. No te las podés perder. El secreto para ganarle al frío es aprovechar los especiales de invierno de Disco Devoto y Gian.